¡Hey chavos! Bienvenidos a un nuevo video de Gamecast, yo soy Escaso y me da un placer estar de nuevo con todos ustedes para un videito más informativo de las noticias. Ya saben que ahorita estoy subiendo muchas noticias, me gusta traer esta sección, la verdad es que me gusta porque me entero, yo leo noticias, no todas son tan interesantes, en esta ocasión les traigo dos notas interesantes, tal vez tres, pero la verdad es que hay mucha información y hay una noticia como tal bastante llamativa que podría cambiar muchas cosas en el mundo del cloud gaming, el jugar en la nube. Pero bueno, de inicio me gustaría agradecerles la verdad, muchísimas gracias por el apoyo que tuvo, el apoyo que le dieron al video anterior del resumen de la BlizzCon, muchas gracias, muchas visitas, de verdad se los agradezco demasiado, ya saben voy a dejar aquí abajo el link en la descripción del sorteo de este mes para que no se lo pierdan perros, va a estar muy bueno. Y si llegamos a los 5 mil suscriptores este mes, el mes de noviembre, pues va a haber otro mucho más grande, entonces para celebrar la mitad de 10 mil suscriptores, 5 mil suscriptores y espero que esto vaya creciendo más. Entonces, hoy tenía que ver stream, yo lo sé, es miércoles de stream, pero la verdad es que estoy un poco agripado y prefiero irme a dormir un poco más temprano para no tener, digamos, secuelas de enfermedad, de hecho ya me tomé algo de medicina y me voy a ir a dormir un poco más temprano. Pero mañana, mañana jueves, viernes, sábado y yo creo el domingo voy a hacer stream para que no se lo pierdan. Entonces, chavos, ¿de qué viene este video de noticias? Pues la primera de ellas y una de las más interesantes es que Steam, Steam puede ser que esté trabajando, puede estar trabajando en un servicio rival de Google Stadia. Este, recordemos que Google Stadia prácticamente es un servicio de juego en stream como Netflix. La idea de Google Stadia es que tú puedas streamear cualquier juego que te pertenezca, que tú tengas, va a haber algunos gratuitos, pero lo puedas streamear como Netflix en la mejor calidad posible. Digamos, no sé, a lo mejor estoy inventando todavía porque todavía no dicen aproximadamente y exactamente los juegos que van a estar incluidos. Pero tú vas a comprar, por ejemplo, no sé, el nuevo Call of Duty. Lo vas a comprar en Steam o en algún otro servicio, en Origin, donde sea, o lo vas a comprar directamente en Stadia. Vas a poder, por ejemplo, meterte a un video de Call of Duty y en ese momento te va a aparecer un botoncito de Play y Call of Duty, porque tú ya lo tienes. Se te va a abrir la página de Google Stadia y vas a estar jugando Call of Duty a través de tu navegador o tu explorador en caridades superiores. La versión Premium, que ahorita no recuerdo cuánto cuesta, vas a poder jugar hasta en 4K con todo en Ultra y demás. Son servidores super dedicados. La verdad es que es algo muy interesante para ver cómo les funciona, porque todavía no dicen cuántos juegos y cuántas cosas van a tener. Ahorita van a entrar como en una fase ya de pruebas y ya va a salir, pero se va a retrasar un poco. Por ahí traen algunos problemas, pero Google Stadia suena bastante interesante. La cuestión de las velocidades de Internet también es un tema para considerar en países de Latinoamérica, países como el nuestro, que todavía no todos, no todos podemos tener acceso o pueden tener acceso a velocidades más arriba de los 10, 20 megas. Pero bueno, chavos, Steam parece ser, parece ser que Steam puede ser que esté trabajando. Todavía esto es un rumor y es como que información así muy al azar, pero puede ser que esté trabajando en algo muy parecido a Google Stadia. Están trabajando o se dice que están registrando y están por ahí hablando en foros y están, pues no anunciando como tal, pero sí rumoreándose. De que los desarrolladores aceptaron que están trabajando en un proyecto con un término que se llama Steam Cloud Gaming. Y esto es claramente algo muy parecido a lo de Stadia por la palabra en la nube, porque recordemos que Steam ya tiene un servicio de stream de videojuegos que no es directamente en la nube y no sirve para jugar en todos lados hasta cierto punto porque se pueden hacer algunas modificaciones para poder jugar a través de Steam Link, que prácticamente es el competidor rival del Project X Cloud de Microsoft. Recordemos que el Project X Cloud lo que va a hacer es convertir tu consola en un servidor para que tú puedas mandar a través de tu red, a través de internet, los juegos de tu consola, los que tengas comprados en tu consola, a tus dispositivos móviles, a otra computadora, etc. Eso es lo que va a hacer Project X Cloud. Y Steam Link actualmente eso ya lo hace. Tú puedes comprar un Steam Link, que es un aparatito que conectas a tu televisión, y a través de tu computadora principal vas a mandar a través de internet una señal bastante, bastante bien, con muy poco input lag, de tu biblioteca de Steam. Entonces eso es lo que hace Steam Link. Y actualmente ya hay una aplicación para celular que hace exactamente lo mismo. Manda tu biblioteca completa a tu celular a través de la aplicación de Steam Link. Esto ya está cubierto, ya está hecho. Falta un servicio de Cloud Gaming de Steam. Y parece ser que ya se está desarrollando algo en cuanto a esto en Steam. Esto a mí por qué me parece muy bueno. Primero que nada porque yo en mi biblioteca, la mayor parte de mi biblioteca yo la tengo en Steam. Porque puede ser que Valve te diga, bueno, toda tu biblioteca de Steam la vas a poder streamear completamente en la nube sin tener una computadora súper, súper cabrona para poder jugar. Que esto facilitaría mucho las cosas, por ejemplo, para streamers que puedan hacer streams en todos lados, aunque no estén en su casa, etcétera, etcétera, etcétera. O jugar en todos lados, también para otras cosas. Este, jugar si no estás en tu casa, si a lo mejor te fuiste de campamento o te fuiste por ahí a algún lado y tienes una conexión a internet que te dé bastantes megabytes, digo megabits, perdón. Vamos con, vamos con estas cosas de los megabytes de los megabits. Bastantes megabits. Pues entonces vas a poder jugar en la nube, que esto es la verdad que está bien interesante. Entonces, yo mi biblioteca de juegos es bastante grande, por lo cual, si tú puedes jugar en la nube, donde quieras, cuando quieras, en una laptop, en cualquier computadora, en una Mac, que recordemos que no se puede jugar todo en las Mac, en un celular, en una televisión, donde sea, estaría increíble que Steam lo estuviera realizando. La verdad es que, este, Valve, yo creo que es una muy buena idea, que Stadia tenga una competencia, para que, pues digamos, siempre las competencias hacen que los precios se muevan, que las empresas luchen un poco más por entrar a esto del cloud gaming. Entonces, ojalá de verdad Steam esté trabajando en algo que se llama Steam Cloud Gaming y que sea dirigido, precisamente, a jugar en la nube. En otras noticias, muchachos, ya el 10, el 10 de noviembre, me parece, si no es que es esta misma semana, el día 8, ya sale el Age of Empires 2, la edición definitiva, completita, remasterizada, con nuevas civilizaciones, con nuevas cosas, ya, eso ya está desarrollado y ya va a salir. Que ya recuerden que ya salió el 1 del año, este mismo año, a principios de año, ya va a salir el Age of Empires 2, la edición definitiva en HD, hermosa. Pero, hay buenas noticias, parece ser que un reboot de Age of Mythology, uff, puede ser que se esté trabajando y puede ser que esté posible. Porque parece ser que en una plática por ahí para la revista PC Gamer, Adam Eastgreen, director creativo de Age of Empires, se le soltó por ahí, o mencionar, que existe la posibilidad de que la saga Age of Mythology regrese. Todavía no se dice como tal, qué es lo que están haciendo, si están en trabajo, si están en pláticas, pero dijo él, Mythology ocupa este espacio realmente interesante. Solo hacemos una versión definitiva o hacemos algo más grande, como un reboot, o la llevamos a una nueva dirección. O sea, quiere decir que están como viendo, si la van a relanzar, si van a hacer lo que están haciendo ahorita con Age of Empires, el primero y el segundo, y van a hacerlo con el tercero, que es lanzarlos remasterizados, o de plano, hacer como una continuación del Age of Mythology para esta nueva generación. Entonces, para todos los que somos fans de este juego, de Age of Mythology, la verdad es que está increíble que esto se pueda concretar. Recordemos que Age of Empires 2 Definitive Edition ya está por salir, y Age of Empires 3, igual la Definitive Edition, pues se supone que está en desarrollo y que va a salir en el próximo año 2020. Pero todavía no tenemos más información sobre la edición definitiva de Age of Empires 3, pero sabemos que esa ya se está trabajando y ya está en desarrollo y todo. Y también el Age of Empires 4 se está desarrollando y parece ser que yo creo que puede salir a mediados o a finales del año que viene. Será cuestión de esperar al E3 para ver la conferencia de Microsoft, que recordemos que ya va a estar enfocada completamente a los servicios, o sea, Xbox Game Pass y demás, para ver qué es lo que va a pasar con Age of Mythology, con Age of Empires 4 y con Age of Empires 3, que los dos últimos ya se están desarrollando, ya sea el 4 y el 3. Entonces, veamos más bien cuándo ya van a salir, porque el Age of Empires 2 ya está prácticamente saliendo en estos días. Y por último, muchachos, por último, si ustedes son jugadores de Monster Hunter en consolas, esto es para consolas, porque el evento Resident Evil no sé si va a salir también en PC, porque ellos todavía no reciben Iceborne. Iceborne va a llegar a PC en febrero del 2020, no me acuerdo bien el día, pero llega exactamente en febrero. Pero el evento de Resident Evil, la colaboración de Resident Evil ya va a llegar el día 7 a las 6 de la tarde, prácticamente mañana a las 6 de la tarde, hora de la Ciudad de México, ya recibimos por fin la actualización, donde vamos a ver los protagonistas de Resident Evil 2, por ahí en algunas misiones, va a haber cazadores zombies, por lo que nos mostraron en el trailer, va a haber algunos outfits, va a haber skins de armadura, bastante interesante, vamos a ver mañana de qué trata y cómo va este nuevo, este nuevo, pues digamos, contenido de Resident Evil. Y para los que tenemos en PlayStation 4, va a llegar también un nuevo contenido, va a llegar un nuevo contenido de Horizon Zero Dawn, que es prácticamente una actualización de la armadura anterior, que era de rango alto, van a hacer un, este, pues digamos, un movimiento para ampliar esta armadura de Horizon Zero Dawn, de Frozen Wilds, para que sea de rango G y te pueda funcionar en rango G, veremos cómo, cómo es, es esto, qué es lo que nos traen. El evento de Horizon Zero Dawn estará llegando el próximo 21 de noviembre, se pensaba que iba a ser hasta diciembre, pero para diciembre recordemos que va a llegar el nuevo monstruo, entonces de momento, pues será el 21 de noviembre, el contenido de Horizon Zero Dawn, mañana ya sale el contenido de Resident Evil, Resident Evil 2, en realidad como tal, cazadores y demás zombies, veremos cómo está este, este nuevo evento, pero se pone interesante, y ya saben los que están jugando en PC, pues esperen recibir este contenido a partir de febrero. Por el momento, estas son todas las noticias, chavos, de verdad, muchísimas gracias por el apoyo al video anterior, espero que estas noticias les hayan gustado de igual manera, veremos qué pasa con Steam, veremos qué pasa con Monster Hunter, y veremos qué pasa con Age of Empires, The Age of Mythologies. Vamos a ver qué onda, chavos, con estas noticias, ya saben, vayan y dejen su comentario, yo quiero participar en el video del sorteo de este mes, para que no se lo pierdan, también vayan a la página de Facebook, y denle like, suscríbanse al canal, porque voy a estar streameando todo el fin de semana, entonces ya saben chavos, nos vemos en los próximos videos, cuídense mucho, y hasta la próxima perros.